¡Solta! 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 ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Estaban fuera de control. Los vecinos de la zona M de Huaycán destrozaban la casa de Marcial Inga Jiménez, a quien acusaban de haber provocado la muerte de su sobrino Matías, de 12 años de edad. ¿Por qué están...? ¿A ver usted una declaración acá que nos explique? Si es mentira o es verdad, ¿por qué no sale? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué se esconde? Esta criatura está golpeada, la nariz rota, los labios rajados. Esa criatura ha sido maltratada, esa criatura ha sido golpeada. Tantos golpes que ha recibido ya, pues, me refiero a que a este hombre se le ha pasado la mano. Según cuenta uno de sus tíos maternos, las heridas en el rostro del menor revelarían que fue maltratado antes de morir. El señor aduce que ha sido suicidio, que se ha auto-eliminado, pero la imagen dice lo contrario. Su cara está maltratada, está con tremendos moretones, señores. ¿Cómo es posible que haya pasado con el niño? Tiene solamente 12 años, señor. Desde hace algunos años, el pequeño Matías estaba bajo el cuidado de Inga Jiménez, quien es el esposo de su tía materna. La madre del menor sufrió un derrame cerebral, por lo que fue internada en un centro de reposo y el pequeño fue llevado a Huaycán. Ha logrado tenerlo acá en custodia para que pueda cuidarlo, pero eso no ha sido así. El niño ha sufrido maltratos. Los vecinos fueron quienes confirmaron las sospechas de los familiares. Aseguran que los maltratos eran constantes. Nosotras somos vecinas que vivimos al frente y al costado. Y siempre hemos escuchado a veces, el señor es violento, es grosero, es violento, con palabras siempre soeces. Su familia una vez se fue de su casa por violencia familiar. De la azotea a veces miraba y era un niño bien cohibido, solo jugaba con su carrito. Agregan que además era violento con las personas de la asociación. Es agresivo con todo el mundo, el señor es muy violento. Un día es un malqueriado y me quería atacar, ¿no? ¿Él es violento? ¿Usted cree que él es violento? Violento porque nos ha atacado. Me ha atacado a mí, con palo, con palo. Marcial Inga Jiménez negó haber sido el causante de la muerte de su sobrino. Aseguró que el pasado sábado, día en que falleció el menor, él se encontraba trabajando. Mi hija estaba presente y los casos del accidente pasó a las seis de la tarde, algo parece seis, seis y media. Yo no estaba. Tengo un dolor, un dolor profundo que hasta hoy no puedo ni yo mismo me he quedado con un shock. Negó además las acusaciones de abuso físico hecha por los vecinos de la zona M de Huaycán. Asegura que todos están en su contra porque vive en un terreno en litigio que antes era el local comunal. Eso es injusto. Jamás yo a un niño lo he maltratado ni lo he tocado en un soleo. Con ellos tengo esa discrepancia, con mis cuñados y más que nada con toda esta multitud de gente del UCB porque he tenido problemas acá. Esa gente que está afuera no es por Matías, es por el terreno que hemos tenido en litigio. Personal del Ministerio de la Mujer llegó para brindar asesoría legal y esclarecer la extraña muerte del pequeño Matías. En tanto Marcial Inga Jiménez quedó detenido en la de Pincri de Ate para las investigaciones. Los restos del menor fueron despedidos por sus familiares y vecinos.